Son Gohan, considerado el guerrero con más potencial del planeta Tierra, es el guerrero místico de los dioses y experto en insectos. Un guerrero cuyo poder oculto parece rebasar tanto a los Saiyajin híbridos como a los Saiyajin de raza pura. ¿Cómo llegó Gohan a ser tan poderoso? ¿Y cuál fue su evolución como guerrero? Pues el día de hoy, analizaremos a detalle la evolución de este personaje a través de la historia, pues esto es, todos los niveles de poder de Son Gohan, desde niño hasta el modo bestia. Al inicio de sus aventuras, Gohan tenía una unidad de poder, siendo una de las criaturas más débiles de todo el universo. Ciertamente el poder de batalla de Gohan era insignificante, y no le daban cero simplemente porque significaría que no está vivo. Sin embargo, cuando el pequeño Gohan se enfadaba, podía alcanzar un poder abrumador, llegando nada menos que a las 1307 unidades de poder. Gracias a esto, fue capaz de darle un cabezazo que dejó gravemente herido al malvado Raditz. Sin embargo, antes de morir, este villano alertó a sus compañeros, quienes llegarían a destruir la tierra dentro de un año. Durante esta batalla, Gohan se vio intimidado en varias ocasiones. Sin embargo, cuando se enojaba, se convertía en un rival completamente temible, alcanzando nada menos que las 2800 unidades de poder. Finalmente, y en el clímax de esta batalla, Gohan se transformó en Osaru, y aunque se encontraba debilitado, esto lo llevó a alcanzar un poder cercano a las 28000 unidades. Con esto fue más que suficiente para destrozar a un ya debilitado Vegeta. Durante la saga de Freezer, Gohan viajó hasta el planeta Namekusejin. Sin embargo, durante estos acontecimientos, nuestro amigo se encontraría con el Gran Patriarca, quien utilizando su magia sobrenatural, liberó su poder natural oculto, elevando su poder de batalla a nada menos que a las 14000 unidades. Este poder de batalla ya se acercaba un poco al de Vegeta durante su último ataque, aunque sin llegar a alcanzarlo. Fue con este poder de batalla con que enfrentaría al malvado Rikun, quien ciertamente le dio una paliza. Tras esta sangrienta batalla, Gohan quedó severamente lastimado, por lo que recibiría un Senkai increíble, lo cual elevaría su poder de batalla nada menos que a las 40.000 unidades. Sin embargo, al igual que Vegeta, Gohan se encontraba muy cansado, de modo que luego de descansar, su cuerpo manifestó el Senkai completo, elevando su poder de batalla a nada menos que a las 80.000 unidades. Para este punto, Gohan ya era más poderoso que Rikun o que Giz. Fue con este poder de batalla que enfrentaría al malvado Freezer, y si bien es cierto no era un rival para el emperador del universo, ciertamente pudo causarle algunos problemas. Ya en la saga de Cell, Gohan y los demás muchachos sabían que los androides llegarían muy pronto a destruir la Tierra, por lo que el pequeño Gohan se sometió a un duro entrenamiento de 3 años, alcanzando una fuerza de batalla de medio millón de unidades. Este es un poder de batalla equivalente al que Freezer tenía en su primera forma, y que ya es más que suficiente para acabar fácilmente con todas las fuerzas especiales Ginyu. Sin embargo, este nivel de fuerza no sería suficiente para enfrentar a los androides y mucho menos a Cell, por lo que nuestro amigo Gohan entraría a la Cámara del Tiempo, donde llevaría a cabo su entrenamiento más legendario. Gracias a la experiencia y sabiduría de su padre, Gohan no solo liberó el Super Saiyajin, sino que alcanzó un nivel mucho más elevado. Al salir de la Cámara del Espíritu y el Tiempo, Gohan había alcanzado el estado de un Super Saiyajin máximo poder, lo cual elevaba su poder de batalla nada menos que a los 300 millones. Sin embargo, el poder oculto de Gohan llegaba todavía más, pues al tratarse de un Saiyajin mestizo, su potencial era superior al de los Saiyajin de raza pura, por lo menos en lo que se refiere a las células S, por lo que Gohan podía alcanzar el Super Saiyajin 2 de una forma mucho más sencilla que el resto de Saiyajins, lo cual le daría un poder de batalla de 600 millones. Una fuerza tan grande como para hacer pedazos a Cell Perfecto. Sin embargo, durante los 7 años de paz antes de la saga de Majin Buu, el buen Gohan se dedicó al estudio y descuidó su entrenamiento por completo. Calculo que al inicio de esta saga en estado base alcanzaba los 3 millones y por lo tanto al transformarse en Super Saiyajin 1 alcanzaría los 150 millones de poder y al transformarse en Super Saiyajin fase 2 alcanzaría los 300 millones. Sin embargo, con el despertar del demonio rosa, las cosas se pondrían bastante difíciles, por lo que nuestro amigo Gohan se vería obligado a volver a su entrenamiento, esta vez ayudado por los Supremos Kaiyajin. Gohan inició un entrenamiento con la espada Z, la cual siendo tan pesada elevó su masa muscular al máximo y lo volvió a poner en forma, por lo que calculo que luego de su entrenamiento con esta espada habría recuperado sus 6 millones de unidades de poder. Por suerte dentro de la espada se encontraba atrapada una criatura muy asombrosa, el Kaiyajin de hace 15 generaciones. Gohan alcanzando el estado místico o definitivo es capaz de liberar un poder aproximado de 3 mil millones, con lo cual alcanza el rango de un guerrero primordial, llegando al nivel de un guerrero místico. Ya en la saga de Bills, Gohan se había vuelto a dar al abandono, sin embargo aún podía liberar el poder de su estado místico, el cual como es natural, también se había debilitado bastante, alcanzando aproximadamente unas 1500 M. Ya en la saga de Golden Freezer, nuestro amigo Gohan seguía cuesta abajo, y al transformarse en Super Saiyajin 1 podía alcanzar los 50 millones. Sin embargo, debido a su falta de entrenamiento, Gohan ya no podía transformarse en Super Saiyajin 2, y mucho menos en su estado místico. Durante la saga de Hit, las cosas no fueron demasiado bien. Durante la saga de Black, nuestro amigo no tuvo mayor participación, de modo que decidió retomar su entrenamiento junto con Picor. Gracias a esto, para el inicio de la saga de la supervivencia, Gohan había recuperado la mayor parte de sus poderes. También era capaz ya de transformarse en Super Saiyajin 2 e incluso fue capaz de recuperar el estado místico. Para este punto, creo que Gohan en estado base alcanzaba los 6 millones de unidades de fuerza, en Super Saiyajin 1 los 300 M, 600 en Super Saiyajin 2, y en su estado místico los 3000 millones. Durante la saga de Broly, Gohan no tuvo mayor participación, pero en la saga de Moro, sería cuando nos revelaría unos poderes asombrosos. Y es que luego de la saga de la supervivencia, continuó con su entrenamiento, y finalmente superó al poder que nos demostró durante la saga de Majin Buu, alcanzando una fuerza base de 8 millones de poder, y un estado místico casi perfeccionado, lo cual elevaría su poder de batalla hasta los 4000 millones. Una fuerza de combate realmente asombrosa, y que sería de gran ayuda en estas batallas. De esta manera, llevamos a la saga de Granola, donde nuestro amigo Gohan aún no ha tenido ninguna participación, por lo que pasamos a la última de las sagas, la saga del regreso de la Patrulla Roja. En este punto, todavía no tenemos datos oficiales, pero es casi seguro que Gohan ingrese con un poder base de unos 8 millones, y en Super Saiyajin con unos 400 millones, y en estado místico unos 4000 millones. Sin embargo, durante estas batallas, Gohan desencadenaría un nuevo estado, el cual es conocido como el Modo Bestia, el cual revelaría la esencia del Saiyajin extravagante que es Gohan, un ser que esconde en su cuerpo más de un secreto. Al margen de las maravillas de esta transformación, así como de su trasfondo, este video está dedicado a analizar su poder de batalla. Y si bien es cierto, aún no tenemos datos oficiales, por ahora tenemos algo mejor, una entrevista de Akira Toriyama, en la cual afirma entre otras cosas, que Gohan y Picoro ahora se encontrarían casi al mismo nivel que Goku y compañía. Por lo tanto, podemos saber que al menos en la mente de Akira Toriyama, las cosas funcionan más o menos de la siguiente manera. Para Toriyama, Goku y Vegeta estaban a un nivel muy por encima del de Gohan y Picoro, y esto sucedía desde el momento en que obtuvieron la energía divina, con el cual superaron por mucho a Gohan, y la diferencia de poder se hizo aún más grande con la aparición del Ultra Instinto y el Mega Instinto. Por lo tanto, cuando menos, Picoro y Gohan deberían encontrarse al nivel de un Super Saiyajin dios. Pero siendo Gohan algo más poderoso que Picoro, yo diría que éste se encuentra en el rango de una super deidad, el nivel de un Super Saiyajin Blue. Por supuesto que los más entusiastas creerán que ya sobrepasó a Goku en Ultra Instinto, pero al menos por el momento, no hay nada que nos haga pensar en esta posibilidad. Así pues, estos son los niveles de poder de Gohan desde el inicio de su historia hasta el día de hoy. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, donde encontrarás otros videos increíbles, como aquel en que repasamos los niveles de poder de Picoro. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.